¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡No me joda! ¡¿Qué?! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Moogies TV Y vamos a seguir reaccionando a Arkane capítulo 4 El capítulo 3 estuvo bastante increíble Bueno, los tres capítulos Pero el capítulo 3 fue realmente impactante Con un giro de trama que no esperábamos ninguno de nosotros Se fue la mierda como dices Sí Yo inicio a lo realmente grande que viene al parecer Que es el enfrentamiento de las dos hermanas Tengo algo especial con Lirumén O sea, como que me agrada demasiado Soy del mismo color Cualquier cosa Si no has visto el primer capítulo O el segundo Está en el canal O puedes encontrar la lista de reproducción aquí ¡Vamos a empezar! Que está emocionante Vamos a ver cómo trata todo esto Mira, está concentradísimo en su comida Dale Nuestra ciudad está cerca de 200 años ¡Wow! ¡Un bicentenario! Está formando para ser un día increíble progresista ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Su color es tan épico! ¡Es una maravilla la gente! ¡Y la ciudad! ¡Wow! ¡Eso fue con la magia! Sí Eso pasó mucho tiempo entonces Música Maestro ¡Feliz día del progreso! ¡Qué buen día! O sea, qué buena celebración El celebrar el progreso ¡Mira qué linda! ¡Mira qué linda! ¡Hermos! ¡Cool! ¡Wow! ¡Qué mecánica! Exacto Tu sabes su magia fue ¡Feliz día! Estamos progresando en Moogies TV Gracias a todos por sus comentarios ¡Feliz día del progreso! ¡Feliz día del progreso! ¡Feliz día del progreso! ¡Feliz día del progreso! Estas son la gente del mar ¡La Marlo! De circo Circo y Soutine La Tifa ¡Qué cool! ¡Eeehh! ¡Eeeeehh! ¡Eeee! ¡Eeeeh! ¡Laa Banda! ¡Venga! ¡Eeeh! ¡Eeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! 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 pero va a ser diferente porque a la mañana es azul, es como una canja y puede ser bombas que contienen 5 minutos duras 5 minutos duras si eso es algo científico no es magia wow un monito mira lo que dibuja powder si el monito quillado un time skip el diablo el diablo esta dura Paula si no andan en esa oh y los cabellos que duro que duro la buena oh oh venga decidí a la maldad si tu sabes que ella es buenísima con las armas que dura que dura venga el diseño de ella ahora esta genial me encanta venga no 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 yo pensé que eran pocos hay una manera de conseguirlos el pudo estabilizarlos estabilizó quizá los otros los encuentran algunas partes y ese que está redondo es puro es puro es puro está como un estado más puro que no se ve como todo ve hay oh mira ahí claro armas armas loco que cool muchos avances vea al final fue bueno el el compañero si powerful day of light hey point oh 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 que oh oh ay be careful anyway esta es nuestra presentación increíble señor deberías ser muy orgulloso si porque el brazo se ve como pero está bien aunque yo no creo que tú aguantaría coño pa joder me impresionó quiero ver ahora Ava y cómo está el flow loco loco los detalles en todo loco los detalles en todo loco 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 sus cosas de deducción de el subterráneo ha cambiado muchísimo mira mira un gatito ahora yo no sé si es un gatito pero si parece un gatito vamos vamos mira no se me van a dar el estroito claro verdad la que no se van a fue ella ¿qué ha sucedido? ella ya te dijo te estoy preguntando yo yo me no no se van a irse yo 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 no yo No puedes dejar de nuevo en el viejo bebé. He cambiado el nombre. Pero una pizca. Uy. Cielo te hace unos días hace mucho. Ese oscuro que me puede limitar una pizca. Puede ser que él... Él lo llegue a dominar mucho más. Porque lo tolera en pocas cantidades. No necesito tiempo. Pero él es viejo. Tú nunca viste el pasado. El diablo intentando. Alguien como tú. ¿Tienes realmente un viejo bebé? Hextech tiene el potencial de cambiar todo. El mundo está listo. No fue ella. 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 Está loquísimo. Uhuh. ¡Qué mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué mierda! ¡Ey! 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 La atrasen, la Candyosa... ¡La atrasen! ¡Ey! ¡Qué dura! ¡No! No quería que estaba a morir... ¡No! No... No me jodas... ¡Qué cool! Pero no muerto, no muerto Pero si murieron los otros Qué dura es esa tipa, madre mierda Polter está a otro nivel ¿A ella no le importa nada ya? A ella no le importa Ay, se lo llevó La situación todavía está desarrollada No hay nadie en la ciudad de Andes todavía tiene responsabilidad ¿Cómo podemos llegar a esto? Necesitamos atreverlo inmediatamente Ay, hombre Pero él tiene alguna enfermedad ¿Por qué? No se ve de qué viejo Sí, la tos que él tuvo fue como que indicios de Tuve el culo, sí, no lo sé Matarlos a todos, en realidad ¿Qué tal? ¿Qué? Lo mismo que pasó Vendor ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Yo lo hago Oh, con el detalle de las uñas despintadas ¡Feliz de progresión! 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 En la calle ¡Ay! ¡Y ya está�� pelado por qué llegamos! ¡Nos vemos! ¿Qué es eso para eso? ¿Qué es eso para eso? ¿Qué es eso para eso? Became a cancelar No No Después de que tus padres hablaban con el sheriff Esto es lo mejor que puedo hacer No necesitas un cárcel ¿Quién eran todos mis padres? Haga su bien a su vuelta ¡Suscríbete! Así mismo Usted necesitaba alguien que confía en usted Confía en los otros también Este fue golpeado por un fuego amable Tiene razón para hablar Debería haber sido un sentimiento hoy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que hablar con él ¿Puedes hablar con él? ¿Puedes hablar con él? ¿Puedes hablar con él? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene que ser más grande y más fuerte Es su tatuaje atrás Es super cool ¿Qué es eso? El arte no deja de impresionar Es la cara que tiene Lo digo, lo repito Y al parecer lo seguiré repitiendo El arte es increíble Escenografías, los fondos, los detalles El humito, las gotas Ya sea de sudor, de lluvia o lo que sea Las chispas de fuego Todo, todos esos detalles De verdad se ve el amor Que lo pusieron a este trabajo Los personajes Cómo se va desarrollando la historia Todo va encajando poco a poco Y te deja con ganas de más Hasta ahora Una de las mejores obras que yo he visto En este año Entrada de El nuevo grupito Ah, sí, fue muy áper Qué dura esa gente Ajá ¿De quién tú creo que es ese bando? Porque al parecer no son de... No, no creo que no sean ni de circo Ni de... Ni tampoco Es como un bando aparte también Y es interesante Porque nadie se ha visto con esa tecnología De naves flotadoras Ajá Y la forma en que ellos se mueven Me recuerdo a Shinke Kino Kyojin Tienen un dominio grandísimo Porque ellos se lanzan O sea, cuando entraron Se lanzaron Hicieron, exacto Hicieron una vuelta Jinx Jinx, me encantó mucho Y es como un poquito Confuso, raro Que cosas... El circo Este comportándose así Como con ella Parece como que él Parece como que la quiere Le la crió Ajá Le tiene como cariño Como si fuese una hija Ajá Entonces la soporta Le soporta todo eso berrinche Y ella... Ella está tan... Me encanta Tan loca Que a ella no le importa nada Y él le habla con su autoridad Y ella como que nada Está en su etapa rebelde No que no le importa nada Ella es muy arretada Pero sí le importan las cosas Por ejemplo, ella fue... Hice un desastre Pero le trajo algo Le dijo, mira... Hice un desastre Pero lo puedo arreglar con esto Entiendas Pero yo digo su actitud Su actitud Su pasado Para hacerle falta mucho Y le dislocó la cabeza Y qué cool Bastante ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Te gustó el look del powder? La entrada de jeans Y la facha, sí Me dieron ganas de tatuarme así Qué cool Pero no lo haré Cuidado si son extensiones Porque el cabello crece tanto Porque el cabello ya llega a los pies Diez años Me pareció chocante Lo de la creación De uno de los muchachos que murieron El dibujo Los efectos Me gustaron mucho Vean acá ¿Por qué ella tiene a Milo? Milo sabe que era el que más la molestaba Porque era el que más ella sentía El que más se hacía sentir Ante ella Y el que más ha hablado El que más estaba escuchándola Igual el otro No, pero más directamente hacia ella El que más estaba escuchándola Y molestándola Es como que yo te estoy demostrando Exacto Ella diciéndose a sí misma Como que te estoy demostrando Que no soy débil Que yo puedo con esto Él siempre la subestimaba Entonces ella está mejorando Y lo tiene a él ahí Como que ¿Ves? ¿Me ves? Es algo que una persona normal no haría Pero Sabemos que ella no está normal No fue de que de un momento a otro O posterior a lo que pasó Lo último que sucedió De que ella destruyó todo Anterior a eso Ya ella estaba como chipeando Ella estaba acumulando Tanto estrés Tanto resentimiento Porque Se sentía inútil Insuficiente La hacían al menos Yo siento eso Ahora fue como que ella explotó Pero me gusta el hecho De que ella esté traumada Y que esté así como que Pensando en todo lo que le decían Pero Con un cambio A ella le decían Que no servía para nada Y que todo lo que hacía No le funcionaba Los inventos no funcionaban Y ella siempre dañaba Dañaba las misiones Pero ahora ella hace su desastre Pero si consigue Lo que va A buscar Ella si logra su cometido Pero por lo menos mejoró En sus habilidades Tengo una incógnita Con silco Parece que se está inyectando Dosis pequeñas Del líquido Exacto Puede que a un futuro Si lo logre controlar Tipo como Kilua Que a Kilua Desde pequeño Le daban Pequeñas dosis de veneno Y ya cuando él creció un poco Ya él lo toleraba Sería épico Que esos que mandaron ahí Que lo vimos Y fue genial Como maniobraban todo eso Fueran los más novatos Que hayan desde ese equipo Gente más fuerte Y que mejore eso Porque tú sabes que Prácticamente Jinx le ganó a todito Exacto Entonces se vieron Como un poquito débil Aunque fuera un DK cool Lo que está haciendo Jace Con las armas Eso es un indicio De que se va el mundo De que se va el mundo Exacto Pero que ahora Ellos tienen que mostrar algo Con que ellos se van a defender Ahora el poder va a ser mayor Vamos a destacar Que los de abajo Ahora tienen muchos avances El mundo subterráneo Está muy diferente Como lo vimos al principio Claro El avance de arriba Es simultáneo El de abajo Pero se ve diferente Por la Vamos Yo digo Por la pérdida de Van der Por el trono de Silco Porque yo veo que Silco está como en el trono Tiene que ver el cambio De Van der Exacto Es una obra ¡Genial! ¡Genial! ¡Nos encantó! Déjame dar mi puntuación Dale tu puntuación Un 9.5 Es que me faltó Es que me faltó Estaba completado Te invito a que te suscribas Da like Comenta y comparte Abajo están todos los links De las redes sociales Y el link de Patreon Ya ustedes saben Así que por ahí ¡Miren mi pelo!